Ante este congreso está un acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional, que es la vacuna para la estabilidad que necesitamos. La necesita el presente, la necesita la futura generación y todas las personas a través del país. Quiero ser categórico, no avanzar en esta agenda es el riesgo más inminente y grave que se cierne sobre Costa Rica. Es crítico para este gobierno, pero principalmente para el próximo, que este acuerdo se apruebe con los alcances que requiere. De no ser así, el próximo gobierno entrará en su primer año con un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas que hoy podemos y debemos dejar solucionados. Adelanto que, para cumplir las metas, la próxima administración deberá seguir en la ruta de rigurosidad de la hacienda pública y clara priorización de su agenda. No hay margen para tanteos, indisciplina o despifarnos. Pude haber evitado el costo político de enfrentar de lleno este tema en mi último año de administración. Pero ese cálculo no lo hago, ni lo haré, porque sería traicionar al país al que juré servir. Pasamos nuestra acción en información rigurosa, datos, historia y creatividad, no en camisas de fuerzas ideológicas o dogmas. En el mundo de hoy, la ideología se ha tornado en la mecanización de las ideas y no en el ejercicio del pensamiento. Por eso, no me sorprende ver que la izquierda me llame neoliberal y la derecha me llame comunista. Lo que no cambia son los principios. Y el principio supremo es qué es lo mejor para Costa Rica, pensando primero en los más vulnerables. Al 2021 debemos cumplir con la estabilidad económica, vencer al COVID-19, recuperar empleos, sentar las bases de la mejora decisiva del transporte público en sus distintas facetas y ampliar la protección marina del país. Al 2022, una red educativa digital para los 4.500 centros públicos del país y una sana transición democrática-política que ahuyente el populismo nefasto. Al 2023, un superávit primario de las finanzas públicas, gracias a lo que decidamos en las próximas semanas, que trase la salud de nuestra economía y un buen futuro a los jóvenes y más vulnerables. Al 2025, la primera línea del tren metropolitano eléctrico. Al 2026, toda la red de caminos nacionales con sello asfáltico. Al 2030, a más tardar, la eliminación de la progresa extrema gracias a la política social de precisión que hemos desarrollado en los últimos siete años, así como una reducción drástica de la desigualdad gracias a la empleabilidad y a la educación y salud de igual calidad en todos los rincones. Al 2040, que todo graduado de la educación pública sea bilingüe. Al 2050, una economía que culmina su proceso de descarbonización con sostenibilidad, con respeto pleno a los derechos humanos, sin pobreza, con igualdad de oportunidades, donde las desigualdades que existan no se deban a la falta de oportunidades, sino al esfuerzo y talento de quienes quieran sobresalir. En ese 2050, un país con 11 polos de desarrollo descarbonizados, digitalizados y descentralizados, que generan bienestar en todo el territorio, para todas y todos, a partir de la estrategia económica territorial para una economía inclusiva y descarbonizada. Y para el 2.121, que las y los costarricenses, que vuelvan a ver 100 años atrás, estén orgullosos de nosotras y nosotros, sus bisabuelos, orgullosos de lo que hayamos hecho.